Mañana es la elección primaria en Texas y la reciente ley que cambió la forma como se vota en el estado está causando problemas. En el condado Harris, donde está la ciudad de Houston, el 30% de las boletas electorales enviadas por correo han sido marcadas para ser rechazadas, esto según la jueza del condado, Lina Hidalgo. El problema es que las personas que votan por correo ahora deben proveer un número de identificación y parte de su seguro social y estos muchas veces no coinciden con los números que tienen las oficinas de elecciones. La mayoría de estos boletos que son rechazados son boletos de ancianos africanos, americanos y mexicanos, americanos. LULAC que busca el progreso de los latinos en todos los ámbitos entabló una demanda en una corte federal para derogar esta ley que aseguran busca suprimir el voto de las minorías.